Con ocho años de experiencia en la práctica y enseñanza de yoga, la Nayarita Giselle Guerra descubre en uno de sus viajes para capacitarse y certificarse en nuevas técnicas en los Estados Unidos, el Slackline. El Slackline lo conocí por primera vez en San Diego, muy a grandes rasgos se puede definir como la práctica del equilibrio sobre una cinta plana que puede medir una o dos pulgadas. Desde el primer momento recuerdo que sentí una similitud entre el yoga y el Slackline y yo creo que eso fue lo que me motivó a continuar. Concentración, equilibrio, respiración y mucha determinación al igual que el yoga, el Slackline se convirtió en la nueva pasión de Giselle, llevando todo aprendizaje a las alturas con la técnica del Highline. Descubrí que existía el Highline, que ya es llevar esta práctica a las alturas y me subí por primera vez a uno en Huaxla, muy cerca de Guadalajara. Cabe mencionar que una instalación bien hecha es bastante segura y en todo momento llevas un arnés que está atado a unos aros que cruzan la línea. El Slack y Highline se han convertido en el nuevo proyecto de enseñanza en su tierra Nayarit, luego de haberse especializado en diversos talleres alrededor del mundo, siendo pionera de una práctica que fomenta salud mental y física al conectar con tu cuerpo, mente y la naturaleza. Para mayor información de los talleres y cursos virtuales, búscala en Facebook e Instagram como Giselle Guerra. Miguel Villegas, Meganoticias. Miguel Villegas, Meganoticias.